qué tal amigos de locos por el car audio vamos a presentar el sistema de sonido que luce este chevy cuatro puertas armado por el taller decibel son house que se ubican en la ciudad de aguascalientes ahí les dejo el gatito si ustedes son de aguascalientes y andan buscando un buen taller de car audio para que les armen un auto para ese pl en el detalle aquí de la caja acústica la mayoría de los autos que compiten en ese pl de repente usan el diseño de la caja acústica tipo cubo y solamente meten uno o dos subwoofers aquí el diseño es una caja acústica ventilada como me comenta el el instalador el secreto está por dentro de la caja acústica ahí está la información por si quisieran contactarlos en facebook la categoría en la que participa este auto se basa en la potencia del amplificador y este es un xb de 3000 watts aún no el xb ya les había comentado en el caso de la marca acción se refiere la ve a que son amplificadores hechos en brasil ahí se ve el cableado que es calibre 0 también de la marca acción al vehículo también le pusieron material insonorizante también de sion y aquí está lo que pegó en el chevy de hecho impuso récord nacional con 156.97 decibeles categoría de 2001 a 3000 watts es parte del team decibel son de la ciudad de aguascalientes esos subwoofers son de 15 pulgadas alrededor de 5000 watts de potencia rms y ahora le vamos a pedir al propietario si nos puede hacer una pequeña muestra de cómo pega ese par de subwoofers fb audio también brasileños aquí está el nombre del team decibeles son de la ciudad de aguascalientes nos van a hacer un pequeño cáliz cabe mencionar que en cuanto a baterías tiene cuatro bancos de cinco caps cada uno de ellos mientras echan a andar el equipo les comento que estamos en el aniversario de la clase baja car show realizado en san luis potosí en el parque tangamanga 2 en el autódromo está tardando un poco porque ya ya habían pasado a competir prácticamente ya estaba desarmado el auto pero ya ahorita nos van a hacer un pequeño cáliz de cómo pega ese par de subwoofers de 15 pulgadas y 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 Todo esto es nada más para incrementar la expectativa Eso es todo amigos